Con el apoyo del despacho de la Primera Dama de la Nación, Ana García de Hernández, y la Coordinación de la Dirección de la Juventud, este día se premió a los tres primeros lugares que participaron en el Concurso Nacional de Arte Mis Imágenes, Mis Palabras. Que nos demuestre que esta es la mejor nación del mundo, que Honduras es el mejor país sobre la faz de la tierra. ¿Y saben por qué? Porque esta es nuestra casa. Esta es nuestra gente. Y por eso tenemos que protegerla. Y sé que a través del arte, todos los jóvenes que participaron en este evento, a quienes felicito, y les digo, son ganadores desde ya, porque han demostrado su talento, y a los que quedaron en los primeros lugares también. Es un verdadero honor para mí presentarles estos trabajos que evidencian la profesionalidad de jóvenes en diferentes disciplinas, como la pintura, el dibujo, la escultura, reforzando de esta manera nuestro compromiso de seguir creando espacios que permitan garantizar la participación y formación de nuestra población joven. Esta diversidad de obras de arte nos motiva a innovar constantemente para incrementar la producción de los artistas jóvenes, a realizar alianzas con el sector privado, el sector público, a crear nuevas políticas exclusivas que sostengan e incentiven la enseñanza cultural y artística. Gracias, Primera Dama, Ana García Hernández, por la cual pido un fuerte aplauso, que sin el apoyo de ella no hubiera sido posible. Quiero que me le dé las gracias al presidente Juan Orlando Hernández por el apoyo incondicional en todos y cada uno de los proyectos que como Dirección de Juventud emprendemos, en especial en este, ya que aquí buscamos incentivar o buscar que los jóvenes se incentiven a que se desarrollen como actores principales en la sociedad. El arte también es una forma de prevención, es un medio que permita a los jóvenes contribuir su propia identidad y cultura. Por tanto, debemos hacer cuanto esté en nuestro alcance por estimular su desenvolvimiento y proteger su dignidad y sus derechos. Todas las obras cumplieron con la finalidad de transmitir un mensaje positivo en aras del desarrollo integral de la juventud hondureña. Pero muchas gracias por acompañarnos en esta iniciativa y reiterar que la Escuela Nacional de Bellas Artes va a apoyar con todos nuestros pocos recursos cualquier iniciativa que signifique que el arte y la cultura va a salir adelante y en eso no tenemos ninguna duda y todo el personal docente de la escuela, su personal de servicio civil y obviamente sus alumnos están a disposición para cualquier tipo de iniciativa. Es importante mencionar que el pintor hondureño Roque Celaya Acosta formó parte de la terna calificadora, quien también consideró oportuno otorgar menciones honoríficas a otros artistas destacados del concurso. El artista deleitó a los presentes con uno de sus poemas, los cuales son inspirados en sus paisajes artísticos. Entonces recuerdo que a ese cuadro le escribí los versos que dicen si al sol lo llamo así, ni siquiera es por el cielo, lo llamo sol y es por ti, mi vida porque te quiero. Uno de tantos cuadros y uno de tantos versos que me acostumbro, no me considero para nada un poeta porque tengo que respetar que los verdaderos poetas son los verdaderos poetas. Con este proyecto se pretende además apoyar los jóvenes artistas menores de 30 años y contribuir económicamente para que puedan costear sus gastos. Vivian Canelas, Televisión Nacional de Honduras.